Me gusta más cuando te vas que cuando llegas Te gusta ser como yo no he sido contigo Yo te respeto, te doy tu lugar Tú me das menos y cada vez más Menos me das Menos me das Quiero entenderte, quiero creerte Pero si no cambias, tengo que dejar de verte Es muy probable que se termine lo que empezó No eres quien eras, en un principio eras mejor Y es que hablas de no sé quién De no sé qué Dime por qué Si yo te he dado lo mejor Calidad y cantidad de amor Calidad y cantidad de amor Y es que nunca vas a poder Dejar de ser Mala conmigo Y tengo que desaparecer Peleas y reclamas sin tener razón Y la decisión Es terminar La relación Y es que hablas de no sé quién De no sé qué Dime por qué Si yo te he dado lo mejor Calidad y cantidad de amor Calidad y cantidad de amor Y es que nunca vas a poder Dejar de ser Mala conmigo Y tengo que desaparecer Peleas y reclamas sin tener razón Y mi conclusión Es que te falta Corazón Y calidad Y cantidad De amor Y cantidad Y calidad De amor Y cantidad Y cantidad Y cantidad De amor